El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Los conductores de Ventaneando respondieron a las críticas de Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, días atrás, llamaron perro embarazada, a la cantante, por redacción. Jueves 07, de junio, de, 2 0 1 8 9 y 25 Miércoles 30 de mayo de 2018 Sábado 11 de junio de 2016 Domingo 27 de mayo de 2018 Viernes 25 de mayo de 2018 ¡Suscríbete al canal!